Hasta la central termoeléctrica Máximo Gómez de Mariel, en Artemisa, llegó este sábado el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien recorrió la planta generadora en el momento en que la unidad 8 estaba en proceso de arranque, tras su salida del Sistema Electroenergético Nacional la noche de este viernes. La unidad 8, bueno, tuvo una salida imprevista en el día de ayer, ya se solucionaron las cauchas que provocaron la salida. La unidad está en proceso de arranque, tiene que haber encendida con dos quemadores, que está ya alimentando los circuitos de vapor para comenzar el proceso a ser vacío. El girador ya se solucionó, se rotaron los cantores de la turbina a 180 grados el tiempo necesario para recuperar la flexión elástica y ya en este momento estábamos continuando la operación de puesta en servicio continuo, comenzamos a ser vacío. Durante su recorrido por la termoeléctrica Artemiseña, el jefe de Estado visitó a Arias de la unidad 5, la cual está aportando 40 megawatts al Sistema Electroenergético Nacional y conoció la estrategia para recuperar el bloque 6, averiado por el incendio de marzo último y que para su arranque espera por la llegada al país de partes y piezas. Lo que hay hoy en averiado, en Mariel 6, en volumen de trabajo, no es complejo, es muy sencillo. Estamos hablando que 5 baludos lo podemos montar mínimo, máximo 3 días. Se puede montar. Es que lleguen las cosas, que lleguen las cosas. Los cables que tenemos que tirar, nosotros nos, como lo hicimos al final del 6, movilizamos la planta y alamos cables, 40 hombres y tiramos todos los cables y después conectar y comprobar. También este sábado el jefe de Estado visitó la termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna de Santa Cruz del Norte en Mayabeque, una de las centrales de electricidad más estables del país, la cual tiene hoy sus 3 unidades en funcionamiento y aportando unos 200 megawatts. Aquí, el presidente cubano fue informado de la estrategia que siguen para recuperar en el mes de septiembre alrededor de 50 megawatts, tras una breve reparación en las unidades 1 y 2. La unidad número 2, la primera propuesta de realizar una intervención de 10 días en el mes de septiembre, que nos permita como objetivo fundamental alcanzar 85 megawatts en esa unidad. Posteriormente, tenemos también discutido, estamos preparando, la unidad número 1, que se encuentra en este momento con 67 megawatts, lo cual nos permitiría lograr en ese bloque entre 90 y 95 megawatts como objetivo fundamental en esos 7 días de nuestra noche. Aquí lo más importante es que podamos seguir manteniendo la estabilidad que tiene Estado de Moeléctrica y recuperar esos más de 40, 40, 45, llegar hasta 49 megawatts como unidad 1 y 2 y seguir preparando unidad 3 para entonces, cuando haya condición, en el momento en el que creo que hace. Durante su visita a la termoeléctrica de Mayabeque, Díaz Canel, recorrió el taller donde se fabrican o reparan gran parte de las piezas empleadas aquí para la generación de electricidad, donde conoció de la inventiva de obreros, técnicos e ingenieros, a la vez que llegó hasta la planta de tratamiento de agua por osmosis inversa, lugar decisivo para la generación térmica en esta central de Santa Cruz del Norte. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.